Hola, pero ¿cómo están todos mis queridos amigos? ¿Sabés lo que te voy a traer para ahora? Vamos a estar en una conjunción de planetas donde se llama el beso planetario. ¿Por qué? Porque va a haber una gran conjunción de ese beso entre Saturno y Venus. A todo esto le agregamos el eclipse y a todo esto le agregamos el equinoccio. Pero no solo el equinoccio, si no sabés qué luna llega, la luna del gusano. En esa luna del gusano, ¿qué es lo que sucede? Para los nativos americanos era buena esta luna porque salían todos los gusanos de la tierra para la buena siembra y demás. Pero atención, para nosotros en las vibras tenemos que prestar atención a estos gusanos, a las larvas energéticas, esas larvas que a veces se nos pegan en nuestras auras y que hay que eliminarlas. Como decimos, fush, fush, a la mala onda, ¿sí? Para eso los duendes, las hadas, los gnomos van a estar ahí para ayudarnos. Esa luna del gusano, por un lado, es muy buena para la tierra, la siembra y para todo. Pero ¿qué es lo que sucede también? Para los humanos que no se nos peguen esos gusanitos energéticos. Así que, muy buen equinoccio. Ya salimos del verano para pasar al otoño. ¿Y sabés qué pasa? Hay cosas que nuestro cuerpo de repente no van a asimilar mucho. Mirá, yo acá había preparado lo que nos iba a sacar y a pasar en sí. Y vamos a tener mayor empatía, más tristeza, más desgano. Quizás no ganas de levantarte, pero no te preocupes, no tenés nada. Esto es el cambio de estación hasta que nuestros fósiles, nuestros huesos, se adapten directamente a este nuevo cambio, a las lluvias, al otoño, a las hojas, al caer. Pero vamos, a ponerle la mejor onda, a ponerle la mejor onda a este equinoccio, a la luna del gusano y a la que venga, o a lo que venga, ¿sí? Fush, fush, con las malas energías y las buenas vibras para todos. Feliz equinoccio de otoño, feliz luna del gusano y felicidades y estrellitas de hadas para todos.